Sabes que no soporto la iglesia ni todo lo que conlleva. No entiendes que no podemos seguir durmiendo juntos sin estar casados. Si no hacemos nada, cariño. Pero yo la igual. No te voy a perdonar que te hayas confesado con el padre Oliver. Me he confesado. No me ha quedado más remedio, estaba desesperado. ¿Confesarte? ¿Por qué? ¿Para que Dios te perdone por acostarte conmigo sin estar casado? Mi padre era político. Y de lopus, que predicaba lo que no creía. Y ahora está en la cárcel, porque se gastaba el dinero del ayuntamiento con jovencitos. Me he basado en Un invierno en Mallorca. Una novela que escribió George Sanz poniendo a parir a los mallorquines. ¿Y qué ha dicho el médico del pianista? Ha dicho que tiene algo así como tisis laringea y que tiene los pulmones podridos. Son cosas de tu madre. Dijo que aparcáramos aquí y que nos avisaría. A ver, a ti te gusta el teatro. Pero, has estudiado, quieres vivir de esto, quieres ser famoso. Lo importante es la dignidad. En el espectáculo no existe la dignidad. Al menos a vos siempre te van a quedar los castings para ligar. Mientras haya una actriz que quiera triunfar, ahí estaré yo para ayudarla a cambio de pequeños favores. Podemos es la única posibilidad de que en este país cambien las cosas de una puta vez por todas. Comunistas de mierda. ¿Qué se creen que es la cultura? A la cultura hay que subvencionarla. ¿Has pensado que va a ser de nosotros siempre? Yo me voy a Francia con vosotros. Cuando hagamos la rueda de prensa hay que recalcar sus ideas políticas. De esa manera los que dicen que soy facha se tendrán que meter la lengua en el culo. Me dejas que te dé un beso. Sin pretensiones. Un beso de cariño como el que le daría a mi hija. Hace 30 años era un actor famosísimo en esta tisla. Y ahora es que nadie se acuerda de mí. Eres un don nadie con el único talento de saber copiar a los que nunca llegarás ni a la suela del zapato. ¡Ah! Hemos hecho todo mal, Alfonso. Cuando ganábamos tendríamos que haber invertido, ahorrado y... Y no gastarlo todo en pasarlo bien como decimos. Me siento humillado como nunca a mis 20 años de profesor. Ustedes dos son una basura. Leo, no ofendas por favor. La literatura también está subvencionada, ¿no? Si es en catalán, sí. ¡También tengo miedo al campo! ¡Por eso quiero traer lo que quiero hacer patrúsa en el charco! ¡Por eso quiero traer lo que quiero hacer patrúsa en el charco! ¡Chul, chul, chul, chul! ¡Salen, chicos! Venga, cariño, baja. ¡Viva mi vida, mira! ¡Ya! ¡Baja! ¡Guida de estar levantando a los alemanes... ¡Venga, venga, favila! Y cuidado, no te vayas a caer. Lo que faltaba ahora. ¡Por Dios!